Amigos, hoy les enseñaremos a preparar el macerado de pisco con pasas rubias, un producto que le da un exquisito sabor. La versatilidad de nuestro pisco es realmente increíble y lo puedes preparar en casa. Vamos, para una botella de 2 litros, aproximadamente 300 gramos de pasas rubias. Pisco quebranta, como siempre, usar un pisco de calidad. Colocamos aproximadamente 300 gramos de pasas rubias en la botella y procedemos a rellenar con pisco quebranta. 3 cuartos de botella. El macerado estará listo en una semana, pero diariamente tenemos que agitar la botella para ayudar a tener un mejor resultado. Y listo amigos, fácil y rápido, a disfrutar. ¡Gracias!